Hola, qué tal amigos de ABC Noticias, muy buenos días, mi nombre es Fabricio Gallegos, me encuentro en estos momentos en Palacio de Gobierno, donde el día de hoy se estará llevando a cabo el nombramiento de Javier Navarro como Secretario de Gobierno. Esta ocasión, como le comento, pues se está llevando a cabo ya este primer evento por parte del Gobernador del Estado, Samuel García, quien también en su compañía, en su gabinete, pues estará llevando a cabo precisamente esta situación, este nombramiento ya de Javier Navarro, quien se encuentra a mano izquierda con el saco en color gris y con lentes, será el nuevo Secretario General de Gobierno. De igual forma también se estará haciendo la solicitud para que sea Carlos Garza y también sea Aldo Fassi, el Secretario de Seguridad Pública del Estado y también Carlos Garza, repita, como tesorero estatal. Así que por lo pronto, amigos, escuchemos en estos momentos, va a dar inicio precisamente a este protocolo de que esté llevando a cabo aquí en el Estado de Nuevo León, en el primer evento de Samuel García como Gobernador de Nuevo León. Así que escuchemos un poco las palabras de Samuel García. Buenos días, amigos de los medios. Hoy es el primer día de un nuevo comienzo y lo hacemos formal y legalmente como marca nuestra Constitución local. El día de hoy iniciamos tomando protesta y otorgando el nombramiento a nuestro siguiente Secretario General de Gobierno. Y como lo preveíamos hace unos días, hoy también enviamos con todo respeto al Congreso del Estado de Nuevo León la ratificación de quienes serán los titulares de la Contraloría y de la Tesorería. Así pues, permítanme informarles que los tres titulares que se encuentran conmigo son piezas claves, fundamentales del Nuevo Nuevo León. Comienzo con un gran abogado. Aquí a mi derecha tienen al siguiente Secretario General de Gobierno del Estado de Nuevo León, Javier Navarro Velasco. El jueves pasado que presentamos el gabinete, yo les decía que la nueva política no admite el chantaje, la nueva política no admite los tratos en lo oscuro, no admite los arreglos y que por eso mi mano derecha, un abogado de tal prestigio reconocido a nivel internacional y nacional por ser experto en negociación, en negociación, en conciliación y que ha manejado en su despacho todas las ramas del derecho. Yo he invitado a Javier Navarro Velasco a que me ayude a conducir la política interior de Nuevo León. Él y sus buenos oficios, su transparencia, su apertura van a ser el signo de un nuevo gobierno que todo lo hace de frente, que todo lo hace arriba de la mesa, porque el nuevo Nuevo León no admite esos antiguos secretarios generales que andaban en las tuberías, que andaban en el inframundo. Por eso el día de hoy me da mucho gusto presentarles una persona que admiro, que respeto y que es altamente reconocido en los foros jurídicos a nivel nacional. Tengo un talento con mucha experiencia en materia jurídica que estará llevando aquí frente a mi despacho, en su oficina, la política interior del Estado de Nuevo León. Tengo también el gusto de ratificar en su cargo al mejor economista de Nuevo León, hoy nuestro tesorero, Carlos Garza Ibarra. Acá no lo he visto diario. Hemos estado puliendo rubro por rubro, renglón por renglón, subcuenta por subcuenta, un gran proyecto de presupuesto 2022. Él sabe que el principal objetivo de este primer año es que haya estabilidad. Pero lo más importante, y él posteriormente se los va a comprobar en alguna rueda de prensa, es que la nueva ley orgánica que contempla tres gabinetes y 17 secretarías no implica un solo peso de aumento. Estamos trabajando con lo que hay, se está tratando de hacer más o menos, pero era muy importante darle vida y darle presupuesto a tareas tan importantes como es la Secretaría de las Mujeres. Llevar cultura al barrio, meterle dinero al medio ambiente, dar y dotar de presupuesto a los mecanismos de participación ciudadana, se va a lograr y no nos va a costar un solo peso extra. Y aprovecho para decirles que hace una hora estuvimos en la sesión de la Mesa de Seguridad de Nuevo León. Y de lo que les puedo compartir es que los delitos de caza van en aumento de manera exponencial. este fin de semana la nota no fue homicidios ni robos, este fin de semana lo alarmante es el aumento de casos de violencia de caza contra la mujer e intrafamiliar. Por eso la importancia de que esta nueva Secretaría de las Mujeres entre fuerte, contundente a dar el manotazo a los violentadores, a los agresores y por ello era clave su creación y que el tesorero tenga ya visto un presupuesto focalizado en la violencia de género, primer respondiente, segundo respondiente y llevar a la justicia a los agresores y reparar el daño de las mujeres. Por lo tanto Carlos tiene el objetivo de que se logre la estabilidad financiera, se arme el mejor presupuesto posible 2022 y no dejar de luchar, como decíamos ayer, por el mayor presupuesto desde la Federación para el Estado más importante del país y el que más pone. la justicia. Y tengo también el gusto de ratificar, más bien de mandar ratificar al Congreso a la magistrada María Teresa Herrera. Yo tengo mucho que reconocerle a María Teresa, ha estado en puestos clave a nivel nacional, consejera de la Judicatura Federal, secretaria de Estado cuando presidió la Secretaría Agraria Nacional, consejera jurídica del presidente, fíjense el grado de importancia de ser la asesora del presidente en materia jurídica. pero lo que a mí más me llena de orgullo es que la magistrada, sin leyes que obligaran a las cuotas de paridad, fue la primer presidenta mujer del Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León. Ella es experta en la materia jurídica, judicial, administrativa y en muchas ramas del derecho. Ustedes saben que los nuevos sistemas anticorrupción todos terminan en tribunales de sanciones administrativos, de sanciones de servidores públicos, y que no hay carpeta penal fuerte que no sostenga evidencia empírica, contable, financiera, administrativa. Por eso se pierden los juicios, por eso se cayó la operación Tornal. María Teresa debe lograr y materializar el objetivo de que el nuevo revolión es incorruptible. Se aplicará la ley ni más ni menos y sin miramientos hacia el pasado. Ya en el presente, a quien se le ocurra violar este código del nuevo Nuevo León va a ser duramente sancionado. Ayer les decía, llegamos libres, llegamos ligeros y llegamos sin compromisos. Por eso podemos ser un gobierno incorruptible y con María Teresa en la Contraloría no tengo la menor duda que lo vamos a lograr. Así pues, permítanme iniciar otorgando el nombramiento y ratificando a María Teresa. Primero les voy a leer el nombramiento del Gobierno del Estado a la magistrada. Gobierno del Estado de Nuevo León, María Teresa Herrera Tello. En el Ejecutivo Estatal a mi cargo, con fundamento en los artículos 81 y 85 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, tiene a bien otorgar a usted la designación de encargada de despacho de la Contraloría y Transparencia Gubernamental. En el desempeño de su cargo ejercerá las funciones y tendrá las facultades de atribuciones inherentes al mismo, establecedas en las correspondientes leyes, reglamentos, acuerdos, decretos y demás disposiciones administrativas vigentes en el Estado. Extiendo usted la confianza que me ha otorgado la ciudadanía de Nuevo León. Muchas felicidades. Gracias. 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 Asimismo, con este oficio número 23 y hoy 2021, dirigido a los diputados que integran la actual legislatura del Congreso del Estado. Samuel Alejandro García Sepúlveda, gobernador constitucional del Estado de Nuevo León, ocurro ante esta honorable soberanía a someter a su aprobación la propuesta para que la licenciada María Teresa Herrera Tello ocupe el cargo de Contralora General de la Contraloría y Transparencia Gubernamental. Asimismo, aprovecho en este momento para dar el nombramiento de encargado del despacho de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, a Carlos Alberto García Márquez. Y se envía al Congreso del Estado la propuesta para que Carlos García sea ratificado por el mismo para el cargo del Secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado de Nuevo León. Ahora bien, procedemos a tomar protesta a nuestro siguiente Secretario General de Gobierno. Secretario, secretario, nos ponemos de pie. Distinguido ciudadano, protesta a guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanan, así como cumplir y hacer cumplir leal y patrióticamente la función que se le encomienda este día como servidor público del Gobierno del Gobierno del Estado de Nuevo León. Sí, protesta. Si así lo hicieron, que Nuevo León y el país se lo reconozcan. Y si no lo hicieron, que se lo demanden. Muchas felicidades. Gracias. Gracias. Con esto concluimos en acto de protesta al Secretario General de Gobierno. En este momento se acaba de concluir precisamente la ratificación de la Contralora, así también como el tesorero y el nombramiento de Javier Navarro, quien está en este momento ya como Secretario General de Gobierno. En el nombre es Mauricio Gallego, soy el Presidente de la Vesca Noticias. Que tenga usted un excelente día. Gracias. Gracias.